Mira, este es el batido con 10. Esto es, vamos, maravilloso. Tenéis que probarlo. Está súper bueno. Y si tenéis la naranja en frío, pues mejor. Que ahora que llega el calor, pues apetece más bebidas frías, ¿no? Mira, le he echado 3 naranjas. Le suelo echar 2, pero hoy tenía menos zumo y le he echado 3. Un puñadito de espinacas que ya vienen lavadas, aunque yo las suelo lavar... Bueno, las suelo no, las lavo siempre, por si acaso. Y un pepino que es chiquitito, ¿vale? Porque sea grande, pues con medio es suficiente. Y nada, la verdad que esta batidora que tiene mi madre es maravillosa. Molinex. Y va súper, súper, súper bien. Mira, tenéis hasta la opción de ponerle con cubitos de hielo. Entonces ya nada, es únicamente... A ver si puedo, pues estoy hablando con la mano. ¿Veis? Hace clic. Le damos aquí. Y ya nada, ya simplemente serví. No tengo que colarlo ni nada. Sale, vamos, perfecto. Mirad. Mirad que zumo. Y qué pedazo zumo. O sea, el vaso este es grande y me queda todavía aquí en la batidora. O sea, que perfectamente con lo que he puesto hoy, saldrían para dos personas. Bueno, esto está buenísimo. No, lo siguiente. De verdad, os lo recomiendo. Y las espinacas tienen muchísimas propiedades. El pepino igual y la naranja de zumo. O sea, es maravilloso. Y yo me he acostumbrado. Bueno, me he visto todos los días. Ayer, por ejemplo, no me lo tomé ni el lunes porque no había espinaca en casa. Pero como ayer también me he estado una, compré y dije, mira, pues, para hacerme mi zumo. Me he acostumbrado y... Y es, vamos, buenísimo. Pues nada, este es el panecillo que os enseñé. Esto es lo que desayuno yo. ¿Veis? Que es chiquitito. Con mi vaso este grande, potente, de verduras. Y luego a veces, pues, me da un poquito de hambre a media mañana. Aunque hoy no creo porque ya son las 11 menos 10. Hoy me he liado a estudiar. Aunque también me he puesto hoy un poquito más tarde porque no había manera de levantarme. Me invadía la pereza. Eso que yo, la verdad, he estado acostumbrado a levantarme temprano. Pero hay días que uno, pues, no tiene ganas. Y al final, pues, te tienes que levantar. Tienes que... Yo considero la oposición como si estuviese trabajando en una oficina. Y así es como hay que considerarlo. O sea, tu rutina diaria, que en lugar de irte de casa a trabajar y demás, pues, te quedas en casa. Porque la verdad que ahora mismo, es lo que dice madre. Estás sola en casa, Aurora. No tienes a nadie que te moleste para estar trabajando de mañana. Y por las tardes, aunque están ellos aquí, pero mi padre se va a correr todos los días. Y mi madre, luna y miércoles, gimnasio. Y los demás días, pues, o se quedan en el salón haciendo crochet. Que hace unas cosas preciosas. O se va a comprar, o lo que sea. Pero vamos, que en mi casa es que no hay ruido de ninguno. Entonces, por eso, me dicen, madre, quédate mejor en la biblioteca. O y en la casa. Y ya me he acostumbrado realmente aquí. Y ya está. Voy a coger un plato más chiquitillo. Para ponerme las tostadas. He cogido el pelo con una pinza. Pero mira, me ha encantado como se me ha quedado. ¿Veis? Allá me lavé la cabeza. Y me cogí una goma del pelo. Una coleta. Me fui al mercado una a comprar. Y luego cuando vine, dije... Pues lo tenía ya prácticamente liso. Era darle un toquecillo y demás. Y dije, mira, voy a coger la plancha que tiene madre. Que la verdad es bastante buena. Y voy a intentar hacerme onda en el... ¿Veis? En el pelo. Y yo nunca había conseguido hacerme onda en el pelo. Que no me salía. No me salía la onda nunca en el pelo. Con la plancha. Con la rizadora esta que tengo, sí. Pero con la plancha, no. Pero ¿qué pasa? Que yo cada vez que iba a la peluquería, me fijaba en cómo lo hacía la peluquera. Y mira, ayer, pues me salieron. Lo que pasa es que, bueno... Yo tengo ahora mismo el pelo con el alisado. Que me lo hice en diciembre y demás. Pues bueno. Pero me ha gustado mucho así el... Por aquí está ya más liso. ¿Veis? Esta parte de aquí. A lo mejor no lo hice bien. Pero bueno. Me gusta así como queda el pelo. Ni liso, ni rizado. Ondulado. Un toque desenfadado. Y me gusta como queda. Le da como más... No sé. Más volumen al pelo, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que te lavas la cabeza, pues no quiero hacerlo porque a la larga. Aunque uso yo siempre protectores. Térmicos y demás. No quiero yo abusar de las planchas. Ahora yo no tengo el pelo bastante bien. Y me lo quiero cuidar. Y ahora que llega el verano, las playas, las piscinas y tal, pues se estropea más el pelo. Y esta es la mantequilla que estoy usando yo del mercador. Así que nada. Me voy a poner a desayunar rápidamente para seguir con mi estudio y a continuar el día. Cansada. Necesito que llegue ya el día y que sea lo que tenga que ser. Que sale bien, pues bien. Que sale mal, pues mira. Me he forzado, lo he hecho bien. Pero es que yo ya no... Es que me estoy viendo esto ahora mismo. Es que no me había dado cuenta antes. Como si tuviese como un derrame aquí. Madre mía. En fin. He salido a la calle a la 1 y cuarto. Pues para comprar las cuatro cosas que hacían falta para la casa. Caprichillos míos para comer. Mi padre trajo allá boquerones y voy a comer boquerones fritos con ensalada. Pero me haya quedado sin lechuga y mozzarella y tal. Y la verdad es que estoy comiendo. Llevo toda la semana comiendo lechuga, ensalada. Ensalada y pescado. Hoy es el cuarto o el quinto día que como pescado. Y la verdad es que súper bien. Allá fue pilete de aguja con ensalada. El anterior fue arroz basmátic con... Os lo enseñé. Del rape. Me he comprado esto que me gusta a mí. ¿Qué más? Y el anterior lentejas con rape. O sea, llevo cuatro días comiendo pescado. Me he comprado esta ensalada. Que es cara la verdad. Pero es que es muy práctico. Cuando no tienes tipo, cuando no tienes ganas. Hay que tirar de lo práctico. Yo allí se tuve como estas cosas no hay. Que yo sepa, yo nunca lo he visto esto en los supermercados de allí. ¿Por qué? Porque... No sé, un euro y pico lo que vale. Te vas al zoco y por un Clash of Drahan, un Hams of Drahan. 30 céntimos, 50 céntimos. Te llevas tres lechuguitas de estas chicas. Build it. Que no tiene comparación. Es cierto. Pero bueno. Me he comprado esta crema en el Mercadona. Que ya me estaba quedando ya con muy poca crema hidratante para el día. Y no sé si la habéis probado, si la conocéis. Yo sé que me habéis dicho muchas veces, Aurora, las cremas de Mercadona no son buenas. No que no sean buenas. Que a lo mejor que me compre una de farmacia, vale. Ahora mismo no puedo permitirme pagar una crema de farmacia. Porque estoy ahora mismo canina. He hecho la reserva del hotel ya para el examen. Aunque de verdad os lo juro que todavía no han dicho la fecha. Se me ha ido cortando el móvil. Que hoy viernes dirían la fecha del examen. Ya son las 2 menos cuarto y todavía no ha salido la convocatoria con la fecha del examen. Ceuta y Mililla son las ciudades autónomas que son las últimas en decir cuándo es el examen. El sindicato dijo que sería la semana que viene, el 22. Pero todavía no hay fecha. He comprado cebollas que no tiene mi madre ninguna. Y a mí para la ensalada me gusta mucho. Y quiero hacer esta noche una crema de verduras. Que yo, pues desde que he venido a Garnado, estoy comiendo sí ensalada y demás. Pero no he comido mi sopa de verduras. Y sí, hace calor. Hoy hace calor, la verdad. Estos días habían bajado las temperaturas. Pero hoy noto que hace más calor. Y de venir del Mercadona aquí, me noto yo ya que hace calor. Esa es una bolsa de lo que he comprado. Tomatitos, cerri, pero negros. Que eran aún más económicos que los rojos. He comprado un bote de aceitunas. Que es que me vuelve loca. Y a mí Ismael igual. Esta aceituna del Mercadona. Nos encanta. Con sabor anchoa. Es un peligro porque es que Ismael cuando las pilla. A cualquier hora va a trinca aceitunas. Y a mí me encantan. O sea, para la ensalada, para picotes antes de comer. Me he pillado esto que esto a Ismael también le gusta. Yo estoy haciendo como si mi Ismael estuviera aquí. Pero es que tenemos gustos muy parecidos en la hora de comer así cosas. El queso, la aceitunas, los croissanes. A él el chocolate tampoco le gusta mucho. De chico la verdad que a los helados tampoco les gustaba. Y ahora sí. Y que más, no sé. Hay muchas cosas que nos parecemos. Que nos gustan muchas cosas. A mí me gusta el dulce, pero intento no, pues eso. De vez en cuando me he pillado el café frío, que ya no me he quedado. Me he pillado dos. Y bueno, me quedaba uno para hoy. Pero bueno, ya lo tengo ahí. Para no tener que ir otra vez mañana a comprar el Mercadona. Intento pues comprar que tenga. Y he comprado esto para las tostadas. Para cambiar el lugar de la mantequilla. Que hoy se me había acabado. Yo voy a echarme el filadelfia falso, ¿no? El filadelfia de Mercadona. Bueno, mozzarella que me encanta. Es que está súper buena. Aquí queda, pero no queda mucho. Y Mario yo sé que también la usa. Entonces, bueno, voy a comprar. Es más económico, pero bastante más económico. La mozzarella de Mercadona, la que viene grande. Que la tienes tú que ir cortando. Que es una bolita grande. Y estas que son individuales, bastante más caras. Pero bueno, es lo que os he dicho. Uno tira a lo práctico. Y lo práctico, ¿qué pasa? Que sale caro. Y he comprado un melón. Bueno, un trozo de melón. La mitad. Un euro noventa y uno. Y porque creo que ya no quedaba. Bueno, queda ahí una cala. Pero que... Mi madre que tampoco come mucha fruta. Mi padre sí. Pero la que más come fruta en esta casa soy yo. Aquí queda una cala para uno. Pero ya para más no. Y ya está. Voy a colocar esto. Son las dos menos diez. Yo ya voy a empezar a hacerme mi comida. Para comer temprano. Descansar un poquito. Y me teleturbo por la tarde. Porque hoy la verdad que estoy pues... Ya os digo, me duele muchísimo el ojo. Pero me... Se me ha puesto como un tín nervioso en el ojo de izquierdo. Y llevo ya tela de tiempo con esto. O sea, varias semanas. Y no hay manera de que se me quite. El oftalmólogo dice que está todo bien. Que no hay problemas de ningún tipo. Pero el tín nervioso no se me quita. Y hoy ya es brutal. Hoy ya es brutal, brutal, brutal. Que me han traído ganas de llorar. De llorar de la impotencia. De yo querer estudiar. Y que mi vista no me lo permita. Me he echado mis lágrimas hidratantes dos veces. Me he puesto mis toallitas para laver las farillas. Y para limpiar los párpados. Nada. El tín nervioso está ahí. Nada más que en un ojo. Os lo juro. He estado haciendo un simulato. Con la mano derecha escribiendo. Y la izquierda. Tapándome los izquierdos. Porque es que el dolor es que ya no lo he aguantado más. Y no sé ya qué hacer. Y me ha hecho a lo mejor nerviosismo y tal. Tómate una valeriana. Me he tomado una valeriana. Y he notado que sí. Que el tín ha ido un poquito menos. Pero que está ahí todavía. Y me tiene ya por la calle de la amargura. Porque quiero estar bien. Estos últimos días que me quedan. Para meterle caña. Y repasar lo más posible. Pues eso. Y me da ganas de llorar. De llorar. De querer y no poder. Y digo. Jolín. Que, que. Pues. Y estoy muy sensible también. Muy sensible. Muy sensible. No me va a venir mi amiga. Pero que estoy muy tonta. He hecho mucho de menos a mis niños. Yo cuando estaba allí en Tituá. Contaba los días por venirme a Granada. Decía. A ver, a ver. Porque tú vamos a expresar allí. Y quería venirme. Y cuanto antes y tal. Y me cabreaba. Porque mi marido me decía. Pues déjalo. En los 20 últimos días y te vas. Y yo que no. Que no. Yo me quería allí antes. Y ahora. Esta sería la segunda semana. Creo. Sí. Que ya los días de verdad se me van. Creo que es la segunda semana que estoy sin ellos. Hablo con ellos todos los días por videollamada. A veces incluso dos veces. Pero aún así. Os lo juro. Lo he hecho de menos. Un montón. Un montón. Yo no sé. Como. Como hay madres que. Pues yo que sé cómo lo hacen. Cuando no están con sus hijos. Tanto tiempo. No sé. No lo sé. Pero yo de verdad. Lo he hecho de menos un montón. Y como siempre he dicho. Ellos están súper pegados a mí. Sobre todo. Y más. Laila. Él no es tan madrera. Laila. Se. Le gusta irse con mi cuñada. Con mi otra cuñada. Con las primas. Pero es más. Él no. Él es que para todo. Desde chico. Tenía en la boca. La palabra mamá. Era 24-7. Mamá. 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 Y. Es que el dicho este. Que dicen. Cuando algo no lo tienes. Cuando lo echas de menos. Es que es totalmente cierto. O sea. A lo mejor en el día a día. Nos quejamos. Que el niño. La niña. Que estoy cansada. Que tal cual. A ver. Tener niños. Es cansado. Es que. Es que es así. Los niños no son estatuas. Los niños. Tienes que dedicarle tiempo. Estás por ellos. Por los dientes. Conforme van. Creciendo. Las demandas son otras. Cuando son chiquititos. Pues tienes que estar pendiente. De sus comidas. Que coman sano. De hacer sus papillas. Sus purés. De enseñarles a comer. A caminar. Que cuando empiezan a datear. Que no se vayan a hacer daño. En fin. Cuando empiezan a caminar. Un disloque. Porque van por todos lados. Quieren caminar continuamente. Tienes que darle la mano. En fin. Pero muy bonito. Yo eso lo recuerdo. Vamos. Como si fuese ayer. Y ya han pasado un montón de años. De eso. Pero. A veces. Nos quejamos de vicio también. Y bueno. Pues allá hablé con Ismael. Estuvo de cursión. Porque ya acabó el cole. Hicieron la cursión de fin de curso. Y este año. Estaba muy chula. Porque se iban a Smith Park. Que es un. Como un acuatroque. Una acuahola. No sé cómo se dice. En vuestras ciudades. O comunidades autónomas. Un parque acuático. Con toboganes y demás. Él nunca había ido. Ni yo nunca había ido con ellos. Ni nunca he ido yo allí. A Smith Park. Porque la verdad. Según lo que yo he visto. Os me han dicho. Es caro. Y tampoco es para tanto. Y luego aparte. Que tienes que comer allí. No te puedes llevar tu comida aparte. En fin. Y que no. Pues eso. Que es que. Os lo juro. Me sale muchísimo más económico. Cojar el coche. E ir más teuta. Al parque marítimo. El parque marítimo de Teuta. Una pasada. Porque son aguas. Es de agua. Salada la piscina. Es muy grande. Y está muy limpio. Muy bien cuidado. Y es económico. Si mal no recuerdo. Son 4,50 euros la entrada. Paga un euro. Un euro por la. Si quieres colchón en la hamaca. Y un euro la sombrilla. Pero vamos. Que en comparación con Smith Park. Mucho más caro. Que sí. Que el parque mediterráneo de Ceuta. No tiene todas las ganas. Pero los niños se lo pasan súper bien. Es que está muy bien. Y el agua limpia del mar. Muchísimo más sano. Es donde va a parar. Pero. Pues fue allá. Y decía que no. Que no le había gustado mucho. Es lo que le dije. Es que el profesor no te puede. No puede dejar. Hacer lo que os dé la gana. Él quería. Igual que todos sus compañeros. Tirarse por los toboganes más grandes. Los más peligrosos. Y claro. El profesor está solo con ellos. Es lo que le he dicho. Digo. Puedes jugar lo que quieras. Ellos son los responsables de ti. Pero. Si os pasa algo. El profesor es el culpable. Estaba. Que tiene que tener mucho cuidado. Y sois muchos niños. Y no. No podéis hacer lo que queráis. En fin. Pero yo creo que en el fondo. Se lo pasó bien. Es como una especie. ¿No? De. De llamar la atención. Decir mamá. ¿Qué tal? Y. Yo de verlo tan espabilado. Como habla. Porque ha cambiado tanto. Ha un cambio súper grande. Y le dije. No me vas a mandar ánimos para el examen. Y mal. No me dicen nada. Y me decía. Sí, sí mamá. Que lo vas a hacer muy bien. Muy bien. Muy bien. Dice. Oye. Por cierto mamá. Las sandalias que te compraste el otro día en Granada. Que se te han roto. A los tres días. Y digo. ¿Y cómo te has enterado? Porque yo no le había dicho absolutamente nada. Dice. Porque. Escuché tu audio. Que se lo mandaste a Nozay. Y me entró la risa. Digo. Menudo peligro estos niños. Claro. El padre le dejaba hacer el móvil. Y el niño. Pues. Pues yo qué sé. A lo mejor entrar en WhatsApp. Y ha visto. Mamá. O mi mujer. No sé cómo me tiene mi marido registrado. O mi amor. Mi mujer creo que me tiene puesto. No lo sé. Y la ha leído. Y ha leído. Bueno. Ha escuchado el audio. Que yo le mandaba a mi marido. Diciendo que se me había roto una sandalia. Y que iba a ir a descambiarla. Y me hizo una gracia. Y luego. Cuando cortó la llamada. Que era una videollamada. En el teléfono de mi cuñado. Pues me mandó un audio. Que os lo voy a poner. Y dice el audio. Porque hay una parte. Al principio no se entiende muy bien. Y dice. Mamá. Ya mismo. Algo así. Mamá. Ya mismo acaba esto. Y vamos a hacer lo que queramos. Porque yo siempre digo. Cuando pase todo esto. Vamos a hacer lo que queráis. Me lleva a todos los sitios. Entonces eso. A ellos. Se le ha quedado grabado a fuego. Vamos a hacer lo que queramos. Vamos a ir a muchos sitios. Y. Y tú puedes. Mamá. Lo haces muy bien. Vas a sacar. O un 9. Vas a sacar un 10. O. Un 9. Y me hizo una gracia. Digo de verdad. Los niños. Digo. La inocencia que tienen. Son más lindos. Ellos. Al igual que los padres queremos lo mejor para ellos. Ellos también. Sufren por los padres. Y saben que para mí. Sobre todo el que la es la más chiquitita. No está consciente de la situación. Saben que para mí es mucho. Se lo explican muchas veces. Ya sabe cómo va esto. Y digo. Por mi culpa. Por mi culpa. Va a odiar mi hijo. El proceso de la oposición. Y todos vosotros. Porque os doy la tabarra. Todos los días. Que estaréis deseando que acabe esto. Pero es lo que he dicho en muchas ocasiones. YouTube es una plataforma de vídeos. Que no te obligan a ver los vídeos. Tú puedes ver el contenido de quien te guste más. Y tal. Y pienso que YouTube es para entretenerte. Y si algo no te gusta. Pues no lo veas. Si te resulta ya cansino. Escuchar a una persona siempre. Hablar de un nuevo tema. Oye señora o señor. No lo consumas. No lo veas. Yo si algo no me gusta. No lo veo. De hecho he dejado canales de ver. Porque bueno ya. Antes me gustaban. Y ahora no me gustan. Me aburren. Y hace tiempo. Pues me gustaban verlo. Y ahora pues ya os digo. Me aburren. Y no es que esa persona. Que crea contenido. Lo haga peor. Sino que simplemente. Por aquel entonces. Me aportaba. Y ahora ya no me aporta. Pues lo mismo puede pasar perfectamente. Gente que me seguía. Y que ahora diga. Pues mira. Pero hoy no puedo abrir la aceitunas. El canal de Aurora. Pues se me resulta ya pesado. Porque siempre está con lo mismo. Pues yo no lo veas. Usted. Ya está. Es así de sencillo. Y no hace falta. Como dicen. Siempre. Verás tú lo que voy a liar. Madre mía. Del amor hermoso. Tengo un problema con los botes estos. De aceitunas. De remorachas. Los de aquí está. Le mete el cuchillo. Y supuestamente cuando haga clic. Pues ya puede abrirlo. Pero ni clic ni nada. Habré comido un botes más duros estos del Mercadona. Seguro. No hay manera. Nada. O me voy a quedar sin comer aceitunas. Lo conseguí. Estoy una cabezona. Y me encontré en el Mercadona. Una seguidora de aquí de Granada. Que ella ya había visto a mi madre alguna vez comprando. Y me ha parado. Y la verdad que me he emocionado. Iba con las gafas de asos. Pero es que las lágrimas. Me han traído ganas de llorar. Porque ya os digo que estoy muy sensible. Y las palabras tan bonitas que me ha dicho. Aurora te animo un montón. Estoy súper contenta de ver el cambio. De ver cómo quieres progresar en tu vida. De ver cómo quieres mejorar. Luchar por mejorar tu situación. Me veo reflejada en ti. Porque ella me ha contado que ha tenido una situación difícil. Y que a ella le hubiese gustado a lo mejor estudiar o trabajar. Y no lo pudo hacer. Entonces. Me ha dicho cuando ve a personas así como tú. Que quieren progresar y cambiar su situación. Aunque su situación no sea mala. Pero por lo que siempre he dicho. Cubrirte las espaldas. Porque nunca se sabe qué puede pasar en esta vida. Pues eso. Me ha dicho que te animo un montón. Para mí. Vamos. Eres súper luchadora. Y de verdad me ha emocionado la mujer. Pero un montón. Un montón. Un montón. Porque yo estoy muy sensible. Y ahora cualquier cosilla. Pues me pone más tonta todavía. Y le agradece un montón las palabras. Digo de verdad. Muchísimas gracias. Porque. Ya es tu gente que no es de tu familia. Que te ven en los vídeos. Y. Y. Es que se le notaba a la mujer. La sinceridad. La forma en la que te miraba. El cariño. Aurora. Es que te veo más guapa. Me ha dicho también. Te veo más guapa en persona. Que la. Que. Que. En los vídeos. Dice. No. Me dice. No es que en los vídeos sean feas. Pues muchas veces. Dice. Pero que cambian. Que cambian personas. Me ha hecho mucha gracia. Y de verdad. Se agradece. Se agradece. Enormemente. Eso es lo más bonito de. Pues siempre te digo. Lo más bonito de tener un canal de YouTube. El cariño de la gente. Ya no es lo que se gana. No. Es el cariño. Que te tramiten las personas. Y las personas. Que realmente quieren lo mejor para ti. Que se alegran de tus progresos. De tus logros. Y que están ahí. Bueno. No os podéis imaginar por Instagram. Me preguntáis un montón. Muchas. Aurora. ¿Le saben ya ha salido? Gente se cree que yo ya me he examinado. Que estoy callándome. Digo. No. Todavía no. ¿Y cuándo? Y digo. Pues todavía. Supuestamente. Todavía no lo sé. No lo sé. No lo sé. Y. Y el cariño. Es enorme. Mira mi ensaladita. Mientras que voy a soltar las chapas. He preparado la ensaladita. Esto me lo como yo. Esto es lo que como yo. Mi ensaladita. Que está súper buena. Y ahora cojo. Un plato hondo. Y le echo un poquito de harina. Que por cierto. Yo había ido a comprar en Mercadona. Y se me había olvidado comprar la harina. Siempre se me ha olvidado. Siempre. Soy un desastre para eso. Por eso os digo. Que me da miedo en el examen. Olvidarme de las cosas. Porque yo tengo una memoria. Un poco nefasta. Pero espero yo que. Para eso no se me olvide. Y he tenido que ir corriendo al cobrirán. Que te acerque de casa. A por la harina de frito. Porque ya no quedaba. Ni bota de harina. Nada. Así que voy. Voy a colocar esto aquí. Porque nosotros. Yo he cogido las bolsas de aquí. De casa de mi madre. Para no tener que comprar más bolsas. Y contaminar. Que tanta bolsa. Tanta bolsa. O lo que haces con ella. En fin. Otra cosa que yo he visto en Marbeco. Es que la harina de frito. Yo no la he visto nunca antes. Y tú. Hay harina. Pero es la harina de repostería. Pero harina de frito. No hay. Harina para migas tampoco. Claro. Yo creo que allí. La gente no sabe a lo mejor lo que a unas migas. Exceptuando los que vengan a España. Entonces solamente hay bastantes tipos de harina. Sí. Pero de repostería. Hay harina integral. Hay harina tal. Harina cual. No sé qué. Las simidas. Que es para hacer los pangrées. O la jarcha. Pero harina para fritos no hay. Entonces qué pasa. Que es que realmente. Si tú haces pescado frito. La harina tiene que ser. Mejor que sea de. Pues esto. Especial frito. Le da mucho más sabor al pescado. ¡Hala! ¡Aurora! ¡Uy! Tira el queso. Mi padre a ella ya os digo. Se le iba a comprar pescado. Y me ha dicho. Rafa. ¿Para qué compras tanto pescado? Pero decía que estaba en oferta. Y la verdad es que el pescado que trajo ayer. Es que es en Mercado 80. No. En San Agustín. Lo que pasa es que con escalof. Lo ha metido aquí. Mira dónde se le han dado. En un cacharrito de los vasaderos de pollo. Un kilo de boquerones por 3 euros. Tiene muy buena pinta y son muy gordos. Pero qué pasa. Que se lo ha dado sin. Sin limpiar. Entonces ahora me toca a mí. Me tenía que a veces quitar la ropa de la calle. Habría que haber puesto algo cómodo. Pero bueno. Le he quitado hasta la raspa. No sé por qué. Así es mejor. Más fácil para comer. Yo lo voy lavando. Uno por uno. Y lo voy echando aquí en el plato para. Enharinar. Yo ahí en Marruecos siempre que compro pescado. Digo que me lo limpio. Le doy una propina al muchacho. 50 céntimos. Y me lo limpia todo el pescado. Y me voy a mi casa con el pescado limpio. Pero claro. El hombre limpia un kilo de boquerones. Me parece a trabajar. Yo que salió en la hora de. Que tienen para desayunar y demás. Pues claro. No le va a decir. Oye límpiame el kilo de boquerones. Pero esto no se tarda nada. Es un pescado muy fácil de limpiar. No es como el rape que es muy engorroso. El rape vamos. Es un pescado súper engorroso. Y mis padres yo no sé qué van a comer. No le he preguntado. Porque como he dicho. Y Marruecos tiene su menú especial. Y para lo mejor comer lentejas. Que hacen bastante cantidad de lentejas. Y repiten. No dos días seguidos. Pero dejan un día así. Y al día siguiente vuelven a comer las lentejas. Pero mi madre no lo sé. Le voy a poner unos cuantos. Que le hagan una barbaridad. Un kilo de boquerones. Y el boquerón es un pescado que. Que lo puedes congelar por ejemplo. Para hacer anchoa. Que debe de congelarse para hacer la anchoa. Que está muy rica. A mí me encanta. La anchoa me encanta. Y llevaba tiempo sin comer boquerones fritos. La verdad. Porque ahí me gusta hacérmelo en tallín. Es muchísimo más sano. El tallín a un cacharro de. Y va a ser de madera. Madre mía. De barro. Y la verdad que sale súper bueno. Ahí el tallín de boquerones. Musano. Le ha echado tu capa de tomate. Tu capa de patata. Perejil. Cilantro. Pimentón rojo. La sal. Un poquito de comino. Pimienta. Una mejilla. Y ya está. Y en fuego lento. Y te sale un tallín. Riquísimo. Eso lo hago yo muchas veces en casa. Aunque llevo un tiempo que yo sin hacerlo. Porque ahora mismo ya os digo que voy a lo práctico. A lo rápido. Y yo creo que por eso me encuentro con lo del ojo. Con el nerviosismo que tengo dentro. Que ni la valeriana me hace no. Yo lo que necesito es que pase ya esto. Y ya está. Que mucha gente se reirá de mí. Porque dirámos que soy exagerada. Pues ya está. Cada persona llevamos las cosas de una forma. No todos somos de la misma manera. No todos somos tranquilos. No todos nos tomamos las cosas. Por igual. Si no seríamos robots. No seríamos personas. Y cada persona pues manifiesta las situaciones. Pues eso. Madre mía. Son súper grandes. Súper grandes. Estos vienen muy bien para hacer. Lo que estaba diciendo. Para hacer anchoas. Cuando son los vaquerones gordos salen muy bien. A lo mejor. Le digo a la madre que hagan anchoas. Porque es que ya os digo que hay mucho pescado ahí. Es un kilo. A no ser que mi padre coma. Pero vamos. Un kilo entre las dos. Yo con esto. Que creo que hay unos ocho o así. Yo ya tengo suficiente. Más que de sobra. Con la ensalada. Yo ocho boquerones. Ya está. Y luego me como una cala de melón. Y luego hay que chuta. Ya está. No le hecha ni salgo. Que ya sea otra. Y me haré nunca le hechas al pescado. Lo que pasa es que se lía mucho. Y enfiar pescado ahí. Y luego lavarte por todos lados. Así que nada. No voy a dar más las chapas. Voy a cortar por aquí. Esta sartén ya no vale. Hay que. Tengo que quitarle esto. Y hay que quitarle la ropa para no mancharme. Y a comer.